Porque resulta que yo estaba durmiendo anoche plácidamente, tipo 1 o 2 de la mañana, logro conciliar el sueño, después el día de lluvia, y de repente entra una de mis hijas, ¡pah! puerta, ¡supieron! ¿A qué hora? ¿Me enterraron qué? 1 o 2 de la mañana, te lo juro, yo quería pegar en el techo, te lo juro. ¡Abre la puerta! ¿Supieron qué pasó? Y yo estaba durmiendo con mi otra hija con la Josefa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién se murió? ¡Se bajó peso pluma este festival y viene Trueno! ¿Y yo? Alarma de papita, por favor, porque yo así, entre mis sueños, se baja peso pluma y Trueno, Trueno, Trueno. A ver si, ¿qué canta Trueno? ¡Ah, ellas! ¡On fire! Porque venía Trueno, no solo eso. Mira lo que dice ahí, mira a Nichep, porque esto uno tiene que esperarse, uno tiene que aprender. Viña tiene triángulo. Peso pluma se bajó y viene el ex de Nicki Nicole. O sea, yo dije, el verdadero, el que ríe último, ríe mejor. Sí, porque él la engañó. Bueno, sí. ¿Qué tipo él la engañó? Hace dos semanas. Hace dos semanas. Hace dos semanas. Hace dos semanas. Porque además, espérate, bajó su gira latinoamericana. No solo el TNT, pero Paraguay y Chile. Porque además tenía otro concierto en Chile. Sí, tenía concierto, tenía que aprovechar el pico acá.